En BAC compartimos el valor de la superación. Hola, ¿cómo están? Hay muchas niñas y niños en nuestros hogares matándose de a poquitos y tal vez si yo le digo a usted esto, usted piensa en drogas, en alcohol, en cigarrillo, en pandillas. No, hoy tenemos con nosotros a una sobreviviente, a esta muerte lenta y por dicha está aquí para contarnos su verdad, que puede ser la verdad de alguno de nuestros hijos, porque ninguno estamos vacunados contra esto. Laura, Laura Fernández, bienvenida y muchísimas gracias por estar en vidas intensas. Gracias, gracias a usted. Laura, es así, es una muerte de a poquitos, se llama anorexia. Anorexia, en términos ya científicos, miedo a engordar, pero a engordar, las personas que lo hemos vivido, es ese miedo a sentirse total y absolutamente gordo, 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 obeso, cuando en realidad es un cadáver viviente. Estamos observando fotografías a los 13 años, empezaste a sentir algo, ¿y qué fue? Un simple comentario, debes hacer dieta, hay un paseo, es un vestido de baño, debes hacer dieta. Fue un trauma, porque ahí empezó el sentirse, mira, no encajó. O sea, alguien te dijo así, usted debería hacer dieta para el paseo de sexto grado. Una sugerencia, una simple sugerencia, y para mí eso caló tanto, tanto, que fueron cinco años de colegio de anorexia. Dejar de comer, ejercicio, tres horas todos los días, caminatas extensas, pero sin comida. Agua, agua, taxantes, confites de menta, bastante agua, más de ocho vasos. ¿Qué llegaste a comer en un día? En un día eran ayunos, por ejemplo, yo me iba al colegio a las siete, me comía unos confites de menta, llegaba a mi casa a las dos de la tarde, tenía que comer para disimular, ¿verdad? Porque que no me viera mi mamá, que yo no estaba comiendo, que comía una ensalada, un pedazo de tomate, bastante repollo, pero solo uno, no era una ensalada mixta. Entonces, unas hojitas de lechuga. Unas hojitas de lechuga con bastante limón, y si acaso, a veces, un tomate. Yo siempre, después de las dos de la tarde, no tengo hambre, ni un té, ni una galleta de suave, nada, 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 agua, y agua, y agua, y agua. El mejor amigo es el agua, y es la que… ¿Usted tiene 10 vasos de agua en un día? Más, más, o así, se compraba esos dos litros, y lo llenaba, lo refrigeraba para que estuviera bien frío, y agua. Como antes no era un boom, ¿verdad? Entonces mi mamá no lo notó. Aunque yo tuviera, qué sé yo, una baja de peso en un mes, yo era talla 10, y en un mes, llegué a ser talla 3, en un mes, digamos en jeans, en un mes. Comía solo uvas, o tal vez una porción de queso, el mejor amigo es el ejercicio, el agua, y los confites, pero digamos de menta, porque quitan el hambre. Y al comer, ¿sentías culpa? Claro, era terrible, es como una voz, como la conciencia cuando se hace algo mal, y le dice, lo hizo, como mataste, lo hiciste, eso, comiste, se comió una hamburguesa, la carne, el pan, entonces es como, hasta llega un punto que uno dice, no puedo más. Me decías que era como agarrar una navaja y cortarse cada día un pedacito. Hasta llegar a un punto de ya cortarse totalmente las venas y empezar a sangrar. ¿Cuándo tocaste fondo? Toqué fondo en noveno, noveno año de colegio, cuando me hicieron unos exámenes de sangre y salieron alterados. El doctor me llamó, yo fui con mi mamá y todo, y me dice, ¿usted se quiere morir? Yo le dije, no, y me dice, ya no tiene menstruación, yo tenía tres meses de estar sin menstruación, ya la bilirubina se le bajó, tiene hepatitis, la más leve, pero tiene hepatitis. Ocupo que se mazule y que coma. Igual me insistía, vaya como soy esto, una empanada, yo le decía, no, no quiero. Y seguí hasta quinto año, que fueron los cinco años más difíciles de mi vida, digamos, a nivel de adolescencia, también por la presión. ¿A quién te querías parecer? ¿Cuál era tu ejemplo de belleza? Es vacilón, porque también él lo sufrió y fue la DRBD, la matriz de todos, que creo que fue esta chica, este Anaí. Y era como mi imagen, yo quería ser como ella, yo quería tener esa cintura avispa, esos brazos, cero grasa, ¿verdad? Pero ella fue como mi modelo a inspirar. Cuando yo la veía, yo decía, yo quiero ser así, entonces más me empeñaba, ¿verdad? En hacer ejercicio, en rebajar, sin saber las consecuencias que venían después. Detrás de esto, ¿hay eso? ¿Una búsqueda de ser perfecto? ¿De que no soy suficiente? ¿Hay eso? Por los bombardeos, ¿verdad? Sociales que se dan en las redes sociales, en la televisión y todo, a las mujeres nos exigen ser delgadas. El hombre no, el hombre puede ser su pancita y tiene una novia bonita, por ejemplo. Entonces, es una presión social muy grande que uno dice, si yo soy delgada encajo, si yo soy delgada puedo ser modelo, si yo soy delgada puedo ser mismo, pero si soy gordita no, es mentira, la verdad, lo que vale es lo que está adentro, la esencia está adentro. Está bien cuidarse y todo, pero no afanarse tanto, hacerlo con estilo de vida que te domine, que te hile de tu familia, que te hile de tus amigos. Y que te mate. Sí, es una muerte lenta, es una muerte lenta que si yo no la hubiera parado, yo no estaría aquí sentada. Si yo no la hubiera parado a tiempo, mi corazón, conforme el cuerpo se hace pequeño, el corazón se va haciendo pequeño. Entonces, si yo no la hubiera parado, mi corazón hubiera dicho, ya no puedo más, no estaría contando el testimonio de vida en este momento. Empecé a salir primero, bueno, con la ayuda de Dios, porque yo no fui a psicólogos, yo no fui a psiquiatras, eso es una enfermedad psicológica, yo lo que le dije es que me ayudara, me cansé de aguantar hambre, me cansé de fingir que no era, y una inseguridad muy grande que yo cargaba, entonces yo dije, ya no quiero más. Igual, hubieron recaídas, ya yo tenía que 18, que no salía del cole, 17, 18, como a los 20, 21, descubrí la magia de las pastillas, entonces recaí, y era, sí, pero son tan mágicas que no te da absolutamente nada de hambre, y en menos de 15 días perdés 5 kilos, entonces era otra vez, era otro cadáver, y yo decía, ay, no, pero está mal. Y ahí sí tenía como la conciencia de que lo estaba haciendo y que estaba mal. ¿Por qué me escribiste? Vos me escribiste un correo, y por eso estamos aquí sentadas. Porque yo quiero que las muchachas y los jóvenes que están en este momento aquí salgan de eso, porque es un infierno, es vivir en un mundo totalmente aparte, en un mundo triste, en un mundo de depresión, en un mundo de soledad, en un mundo que no eres feliz, es como tener cadenas, estar atadas a esas cadenas, y los amigos salen, vamos a comer, y uno dice, yo no puedo, sí, sí vamos, pero no. No, entonces, dejas de lado muchas cosas y te enfrascas en ese mundo, que en realidad a la final no es vida, no es vida tanto la anorexia como la bulimia, no son vida. Muchas gracias por habernos, por haberme escrito, de verdad, yo creo que sí, que muchas personas pueden salvarse con solo escucharte, con solo pensar, si mi hija sí va a salir de esto, o yo voy a salir de esto, muchas gracias. Mucho gusto. Vale oro, sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. En BAC compartimos el valor de la superación.